Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde de A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Con mucha información, porque hoy es otro día, digamos, donde está claro que si no reaccionan, esto solo puede empeorar. Es una situación muy delicada la que se está atravesando desde el punto de vista económico. Lo del dólar arriba de 300 pesos, el dólar blue, que es un mercado efectivamente pequeño, aunque gran parte de la economía se mueve el negro, ahora en 305, 309, 310 pesos, o el contado con liquidación, que es el dólar al cual se dolarizan las empresas arriba de los 300 pesos, son valores de dolarización que marcan una situación de pánico, de cualquier cosa puede pasar. Pero más allá de eso, si el gobierno tiene una estrategia, un plan integral para ponerle un techo a ese dólar que ya es muy, muy elevado y que hoy solo pueden de alguna manera aprovechar en la Argentina los turistas extranjeros que vienen con billete y les sale todo baratísimo por ahora, la gravedad del asunto tiene que ver con la corrida de precios que está ocurriendo en la economía. Es decir, esta no es una situación como era en octubre del 2020, donde se disparaba el dólar blue como se disparó en aquel entonces a casi 200 pesos, que a valores de hoy ajustados por inflación sería un dólar arriba de 420 pesos y que eso llevó urgentemente al ministro de Economía entonces, a Guzmán a aplicar un plan de ajuste fiscal, de encarar el tema del FMI, de dar señales de que no iba a haber o no iba a seguir habiendo, como hubo en la pandemia, un desborde de pesos dando vuelta y el Banco Central cada vez con menos dólares. Y de esa manera pudo estabilizar la situación. Acá el problema es mucho más grave porque lo que ya está ocurriendo, además de que el Banco Central no tiene dólares y va a tener mucho menos cuando tenés una brecha cambiaria tan grande, es imposible que la economía funcione con dólares libres 140% más caro que el dólar oficial. Es imposible que eso no termine disparando como está ocurriendo los precios, sobre todo porque el Banco Central dice no tengo dólares al oficial para pagar importaciones. Vamos a ir al móvil, ¿quieren ir al móvil? Quiero explicar un par de cosas muy graves respecto a esto que está ocurriendo, pero si no me desconcentro. Tengo pendiente el móvil y si no se nos va a ir. Vamos al móvil en Puente, perdón, porque hoy se movió mucho la calle con todo el tema de movimientos sociales. Está en 9 de julio también Diego de Nicolás. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? Para contarte que aquí en la 9 de julio, en la zona del obelisco, se realizó una asamblea de distintos sectores piqueteros. Finalizó hace algunos minutos. Ya han desconcentrado, han prometido para la semana que viene distintas acciones. Sabrá que ver cuál es la decisión que toman, pero ahora este es el panorama. Ya liberada totalmente la Plaza de la República y el tránsito por la 9 de julio por Avenida Corrientes circula sin ningún inconveniente. Así que muy atentos a qué decidan las organizaciones piqueteras para la semana próxima. Bueno, está Diego Cañete en Puente Porredón. Tengo una frase de Grabois, que no sé si la vieron, una frase muy fuerte, en la cual dice estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle. Sí, tengo entendido que Grabois estuvo en el Puente Porredón. Diego, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Maxi? Así es. Acaban hace cinco minutos de abrir la última de las arterias que conectan con el Puente Porredón, que estamos hablando de la Avenida Mitre. En este momento, como verán, está pasando personal de prefectura que estuvo abocado a cortar los dos accesos, tanto en sentido capital como provincia, acá en la Avenida Maipú. Bien. Los diferentes movimientos que se concentraron en la mañana de hoy con motivo de realizar este acto de protesta fueron de la CTA, del Partido Piquetero y también gente de ATE. Bien, Diego, gracias. Muy amable. A ver, escuchen esto que voy a contar. Escuchá esto, Claudio, que voy a contar, porque la verdad es increíble. Es increíble en la dinámica de cómo se mueve el gobierno. Bueno, reaccionan rápido o solo puede empeorar. Fíjense lo que pasa con los dólares en la Argentina, los dólares que tenemos en la Argentina. Tenemos un dólar oficial en 129 pesos, que es el dólar para las importaciones. El Banco Central tiene muy restringido porque no tiene dólares, entonces quiere garantizar el pago de importaciones de combustible y no le da el resto. Entonces el resto de la economía se mueve a dólares mucho más altos, que no puede ser el dólar de 300 pesos porque si no estamos en una estampida inflacionaria de precios peor de la que estamos sufriendo. Igualmente estamos en medio de una estampida. Ahora va a contar Claudio Slotnik. Los números son impactantes, lo que está ocurriendo con la aceleración de precios en la economía. Pero si el gobierno no hace nada y termina de convalidar y solo toma medidas y parche por acá y parche por allá, medidas defensivas y convalida un dólar a 300 pesos y convalida que el Banco Central no puede por los próximos seis meses acumular reservas, es decir, que no va a haber dólares disponibles para el funcionamiento de esta economía al dólar oficial y terminamos convalidando ese dólar de 300 pesos, vamos a una inflación que es difícil ponerle un número de proyección. Pero claramente hay que tratar de evitar ese escenario. Y evitar ese escenario es hacer esfuerzos para que la inflación no supere este año el 90%. Y hay que hacer muchos esfuerzos para que eso no ocurra. Bueno, fíjense, este dólar de 129 pesos es el dólar oficial. Tenemos ese dólar de importación-exportación. Todos los dólares después están arriba. Tenemos un dólar ahorro, el de 200 dólares, que quedó en 224 pesos. ¿Por qué? Es la retención del impuesto país del 30% más 35% de la retención de impuesto a las ganancias. 224 pesos. O sea que es un incentivo para que te estalle la compra de dólar ahorro a 224 pesos cuando tenés el resto de los dólares en 300 pesos. Pero nadie entiende nada, ni en el Banco Central, ni en el Ministerio de Economía. Y esto por ahora sigue así. Después, el gobierno convalidó un dólar de 237, el dólar tarjeta que le puso los impuestos adicionales, la retención adicional la semana pasada. Entonces, convalidó, se rindió, dijo, bueno, el dólar no puede bajar de 240 pesos en Argentina porque es el dólar que el propio gobierno convalida. El dólar minorista más 75% de impuestos. Medida descoordinada, donde dan la señal de que no tienen un plan económico para bajar los dólares libres, sino que le ponen un piso en 240 pesos, que ya es una brecha de 75% con el oficial, que es una brecha altísima. Ya la Argentina con una brecha de 80% es difícil funcionar. Y el propio gobierno convalida que eso ocurra. Y después tenemos los dólares financieros que marcan la temperatura de la incertidumbre de lo que está ocurriendo. El dólar MEP, que es el dólar de dolarización cualquiera en el home banking que tiene un depósito en pesos o caja de ahorro o cuenta corriente y quiere pasarlo a dólares, lo puede hacer, el propio banco lo facilita con la compra-venta de títulos públicos, una operación que hace automáticamente el banco en contado inmediato y compra dólares hoy en 300 pesos. Y después están el dólar de la calle, que hasta hace un rato estaba en 305 pesos, ahora está en 310, que está oscilando arriba de los 300 pesos. Y el dólar contado con liquidación, que también es una operatoria que se hace con los bancos o con un agente de bolsa local. Y la única diferencia es que se ponen pesos acá y los dólares terminan en una cuenta propia en el exterior. Todos estos dólares, el dólar MEP, el dólar bolsa, el dólar libre, la calle, el dólar contado con liquidación, no afecta a las reservas del Banco Central, pero marca la temperatura y la referencia de precios de esta economía si no hay dólares al oficial. Fíjense las dos cosas que voy a contar ahora. Lo que está pasando y el problema que se viene. No es solamente el problema de que el Banco Central está en este momento vendiendo dólares todos los días y lleva vendidos 900 millones de dólares en julio para pagar las cuentas de energía. Es decir, que no puede acumular dólares en las reservas y aún con todas las restricciones que le pone a las importaciones de todo lo que no sea energía, que dispara los precios de la economía, está perdiendo 900 millones de dólares en lo que va de julio. Sino que la brecha cambiaria entre estos dólares de 300 pesos y el dólar oficial que todavía está en 129, genera todo tipo de negocios de maniobras en los cuales ya sea los que tienen que importar y no les dan los dólares a 129 pesos o los que tienen que exportar y tienen que traer los dólares y liquidarlos a 129 pesos, se generan todo tipo de maniobras. Voy a citar una maniobra que el nuevo titular de la aduana está viendo con mucho cuidado, Guillermo Mitchell, alguien que conoce a la perfección todo el mecanismo del manejo aduanero, administrativo, de los botones del Estado y que obviamente está poniendo la lupa en todas las maniobras que explotaron en los dos últimos años con la brecha cambiaria siempre oscilando alrededor de 80-90% y está viendo cómo hace ahora para controlar con una brecha de 140%. ¿Controlar qué? No, Mitchell no puede dar vuelta a la macroeconomía. Esa es responsabilidad de la ministra de Economía, del presidente, de la vicepresidenta, no sé, del triunvirato que tiene que tomar las decisiones de cuál va a ser la política económica. Lo que está haciendo el titular de la aduana es ver cómo hace para frenar en el margen todo tipo de maniobras ya escandalosas que incentiva la brecha cambiaria y que es imposible que el Estado argentino pueda controlar en estas condiciones. Están viendo que en las exportaciones de granos es tanto el incentivo a vender al exterior y después cobrar afuera a 300 pesos que hay empresas que se generan por un solo mes para exportar soja al exterior. Venden al exterior y después que cumplimentaron el embarque se dan a la quiebra, es decir, desaparecen y quedan con los dólares afuera. Los dólares afuera valen 300 pesos. Los dólares adentro valen 129 menos la retención. Bueno, imposible controlar esas maniobras. Obviamente también existen esas maniobras en todos los sectores que exportan y que después tienen que traer los dólares a 129. Del lado de las importaciones, todos aquellos que son importadores netos, es decir, que importan productos del exterior, ya sea insumos para la fabricación o para distintos procesos productivos, no saben qué hacer hoy con los pesos que tienen dando vuelta. Es decir, cuando cobran en su operatoria permanente, no saben qué hacer con los pesos. ¿Dónde poner los pesos si el Banco Central hoy no les vende dólares al oficial para poder seguir su operatoria e importar? ¿Cómo poner los pesos en algo que los cubra de una futura devaluación? Es decir, que se dispare el dólar oficial y que la Argentina entre en un proceso de disparada cambiaria y de inflación. Voy a citar dos empresas muy conocidas. Una que está muy cerca del gobierno, Newsan, del empresario Chalamajoski, que es alguien que tiene mucha relación con el kirchnerismo y es uno de los principales productores y ensambladores de electrónica y todos los productos que se hacen en Tierra del Fuego. La otra es Mirgor, la empresa de Nicolás Caputo, el empresario hermano amigo de Mauricio Macri, que tiene la otra gran empresa de ensamblaje y de fabricación de electrónica en Tierra del Fuego, cuyo 80-90% son componentes importados y que están también en una situación muy hackeadas porque si no pueden traer los insumos de fabricación al dólar oficial, no pueden seguir con el proceso productivo. Cuentan en el sector cerealero, las cerealeras están muy preocupadas porque están viendo que los productores de soja se quedan con la soja en los hilos bolsa en el campo y no lo venden porque los productos de soja es lo mismo que tener dólares y con una brecha del 140%, el dólar en la calle arriba de 300 pesos, todos saben que se viene una devaluación del tipo de cambio oficial. Entonces venden a cuenta gotas lo que necesitan para pagar los costos operativos y se quedan con los porotos en el silo bolsa que es lo mismo que tener dólares. Si no, no saben qué hacer. Si venden, venden en pesos a la cerealera si no saben qué hacer con los pesos. Bueno, Mirgor y Niusan cuentan las cerealeras, están comprándole poroto de soja a los productores, 8.500 productores que son los clientes de las grandes cerealeras en el país, están buscando a corredores que son los intermediarios que buscan entre el productor y la industria, las cerealeras, los molinos, los que hacen la harina, los que hacen el aceite y los que, los brokers, los que exportan, las grandes cerealeras que exportan al exterior y después traen los dólares. Estas empresas, como forma de resguardar los pesos y engancharlos a una posible devaluación en el futuro, le compran poroto de soja a los productores y le dicen guardámelos en el campo. Guardámelos que es lo mismo que tenerlos en el banco, no me los de, porque si no tengo que copiarlos, tengo que almacenar yo, no tengo dónde, no soy una empresa que está en ese rubro. Y así ocurre con otras empresas, que no saben dónde poner los precios, dónde saben poner los pesos a la espera de una brecha cambiaria que indica que si no tienen plan económico van a una devaluación desordenada. Entonces, ¿qué significa esto? Que los incentivos que da esta economía con 140% de brecha cambiaria son incentivos totalmente cambiados de lo que es necesario para que un país funcione, para que el aparato productivo siga funcionando y sobre todo para que los precios de esta economía no se disparen. ¿Qué hace alguien que tiene pesos? ¿Pone un plazo fijo uva? Bueno, obviamente es una opción porque los precios van a seguir volando incluso tal vez más rápido que el dólar. Pero los bancos, claro, dicen no, no me traigas un plazo fijo uva grande porque no tengo a dónde colocarlo. ¿Qué hago con ese depósito? No puedo prestarle a nadie en uva. Bueno, lo que están haciendo todos los empresarios es comprar todo lo que tenga insumo o componente dólar. Hay acopio de todo en la Argentina, todo lo que tenga que ver con el dólar. Y eso está generando que los que venden para mover el aparato productivo o la cadena de comercialización estén remarcando, cubriéndose con 20, 30, 50% de remarcaciones en estas semanas. Si eso se convalida en la economía, vamos a una espiral inflacionaria que obviamente deja cada vez más atrasado el dólar oficial e imposibilita al Banco Central acumular dólares. Y en ese contexto, lo que dice el presidente del Banco Central, banquenme julio y agosto, que en septiembre ya no voy a tener que pagar estas importaciones de energía y voy a poder estabilizar el mercado cambiario, es totalmente absurdo. Peche quiere que lo banquen. El presidente, cuando le dicen, miren, tenemos que tomar medidas urgentes, ¿qué hacemos con Bataki? Que hoy presentó en el gabinete un cuadro muy preocupante de cómo viene la dinámica económica. Banquenme que lo tengo que ver a Biden y cuando vengo de verlo a Biden, tomamos decisiones. La dinámica es tan rápida y lo que está ocurriendo en la economía real es tan vertiginoso que más allá de que el dólar esté a 300, 310, 290, 2.85, no importa. Ya estás en una dinámica en la cual esta brecha cambiaria te está destruyendo toda posibilidad de estabilizar la economía. Y cuando más tarden en tomar esas decisiones, mayor va a ser el costo del ajuste que se va a producir en el mercado. Básicamente, más dólar, más inflación, mayor la caída del nivel de actividad y el empleo. ¿Qué está pasando en este momento en el mercado cambiario, Claudio? Bueno, un dólar paralelo que está subiendo otra vez con fuerza, 311 pesos en este momento, está marcando un alza respecto del cierre de ayer y lo mismo está pasando con los dólares alternativos. El contado con liqui en 307 pesos, y por primera vez te diría en las últimas semanas el contado con liqui queda por debajo del dólar paralelo, del blue, pero también mostrando una suba respecto de los 303 pesos, que ya era un valor exorbitante en el cierre de ayer. Lo mismo pasa con el dólar bolsa, hay apenitas por debajo del contado con liqui, con lo cual esto que el gobierno se propuso de tratar esta semana de enfriar los dólares alternativos mediante intervenciones directas a través de las operadoras de bolsa, hubo llamados telefónicos en el día de ayer, durante todo el día, prohibiciones de operar, lo mismo está pasando hoy hasta este mediodía, digamos, pero claro, cuando reciben los llamados los agentes de bolsa, los inversores, y dejan de operar un ratito y después vuelven y cuando vuelven lo hacen a un precio más alto porque obviamente están todos intercomunicados y cuando un operador le dice al otro mirá, me llamaron por teléfono, el que todavía no fue llamado sube el precio, entonces la dinámica está preciosa. Déjame mostrar la placa, acá la tengo como placa 3 y placa 4 y ahora vamos a hablar con Gustavo Nefa que es alguien del mercado financiero para que nos cuente quién está comprando dólares a 300 pesos. Yo decía, todos están refugiándose, hay una huida del peso, es decir, se aceleró lo que ya veníamos contando hace meses que en cualquier momento se agravaba y ahora está ocurriendo de manera muy acelerada. Esa huida del peso en parte se refleja en estas cotizaciones del dólar, en parte se refleja en lo que está sucediendo con los precios. Aquel que se queda con un producto, un material de la construcción y no lo quiere vender y dice, bueno, querés venderlo porque tenés que terminar la casa, 50% más caro. Pero, ¿cómo? Si vine la semana pasada y ya me lo habías remarcado y habíamos acordado que ese era el precio. No, yo prefiero no vender, pero si vos lo querés comprar, 50% más caro. O se refleja en las empresas que son importadoras y que dicen, bueno, ¿dónde remarco los precios? ¿Al 300 pesos? Es una locura. Si este gobierno está vencido y dice, no puedo tener una política económica, no puedo tener un plan coherente y convalida estos precios del dólar si no vende al oficial y no tiene un plan integral, bueno, claramente las remarcaciones son feroces. Entonces, ocurren estas cosas que yo decía. Empresas exportadoras que se crean y se dan en liquidación en el mismo momento para dejar los dólares afuera. O empresas importadoras que no pueden acceder a los dólares pero tienen que cubrirse de alguna manera y no confían, qué sé yo, en el ROFEX o los mecanismos de dólar futuro que es una forma de cubrirse en pesos a la variación del dólar oficial y directamente van a lo seguro. Es decir, compran poroto de soja y le dicen, guardámelo ahí que vamos a ver en las próximas semanas dónde está el dólar oficial y yo me quedo cubierto porque en algún momento voy a seguir importando para seguir mi proceso productivo. Este dólar, este dólar mayorista que ha subido, lo están acelerando, la suba a 3% subió solamente en julio con una inflación en julio que más probablemente esté entre 7 y 8%, es decir, se sigue atrasando y lleva una suba de 25% en el año por detrás de la inflación que en los seis primeros meses estuvo en 36% hasta junio fíjense, este es el dólar mayorista, el dólar de importación. Ahora, todo el resto de los dólares desde el dólar MEP en todas sus versiones y el contado con liquidación subieron en el mes más de 20%, es decir, 20% es lo que paga un plazo fijo en pesos en cuatro meses que paga 4,4% y vos acumulás y todo eso puede llegar a pagar 20% y llevan de suba en lo que va del año 50% de suba. Entonces, cuando eso ocurre es obvio que el próximo paso es que se me desarme los que están ahorrando pesos en el sistema financiero que hasta ahora siguen ahí pese a que el Banco Central no ha subido la tasa de remuneración de los depósitos porque no la puede subir mucho porque al mismo tiempo tiene que subir la tasa de interés por la cual le paga las LELICS a los bancos y encarece esa cuenta astronómica de intereses de la LELICS. Pero ojo que hay un mecanismo en el cual si vos vas poniendo parche de un lado y del otro y ves que hay agua por un lado porque se te pinchó un caño o por el otro y tratás de tapar un lado y tapar el otro en última instancia todo el tiempo vas empeorando la situación porque en algún momento explota todo y estamos en esa dinámica. Sé que en el gobierno hay algunos que lo entienden evidentemente ni el presidente ni la vicepresidenta lo entienden. Y tampoco entienden la necesidad de que la ministra de Economía tenga un plan integral no solamente anunciando lo que anunció del ajuste fiscal que nadie sabe en qué quedó porque después no tuvo ningún tipo de apoyo político es decir que esta economía no va a seguir desbordando de pesos y de déficit fiscal sino también la pata integral de cómo vas a hacer para tener más dólares en las próximas semanas. Ahora a contar Claudio otro de los parches lo que están viendo con el tema del dólar turista que hacen con ese dólar turista que ha quedado en 240 pesos después del último parche y aún así tenés el gran problema que vienen turistas extranjeros a la Argentina y los dólares los traen por el dólar informal el dólar negro el dólar blue y no los liquidan en el dólar oficial y por eso no acumula reservas el Banco Central. Está Gustavo Bonefa Gustavo gracias por atendernos muy amable. ¿Cómo estás Maxi? ¿Bien? Bien. ¿Cómo estás viendo esta dinámica? ¿Quién está refugiándose hoy y comprando dólares arriba de 300 pesos? No te digo el dólar blue sino en el sistema financiero donde hay un movimiento más importante. Bueno, absolutamente todos pero marcaba Claudio justamente un hecho que hacía mucho que no se daba que el dólar contado con liqui empieza a aparecer por debajo del dólar blue. Esto significa que los minoristas se están empujando y esta es la preocupación que vos marcabas justamente sobre los depósitos en pesos que es lo que ocurre ahora con alguien que cree que con el 53% de tasa de plazo fijo está haciendo negocio y sin embargo ve del otro lado cómo sube el dólar y algo de la fiesta se está perdiendo de aquel que supo estar en dólar. Con lo cual no veo más que un proceso de dolarización que se acelere esto se está haciendo de las manos el proceso inflacionario básicamente devino una corrida para el dólar y es muy difícil de parar así como es muy difícil de parar una inercia inflacionario en la Argentina es muy difícil de parar este descontrol con el dólar en sus múltiples versiones. Es interesante lo que vos decís porque ese es el último dique de contención es decir que la ahorrista en pesos que hasta ahora venían hasta junio creciendo los depósitos en pesos por arriba incluso de la tasa de interés de vengada y de la inflación el problema es que ahora viendo que en lo que va de julio han perdido cuatro meses de tasa de interés bueno se asusten los depositantes en pesos obviamente no hay ningún problema los bancos están llenos de pesos le van a dar los pesos pero que con esos pesitos vaya y corran al dólar informal o algunos también pueden a través del propio banco estar comprando en el MEP a través de incluso de la home banking del banco te hacen la operación para comprar en el dólar MEP si, pero eso para inversores un poco más sofisticados un poco para los inversores más agentes económicos más rudimentarios un plazo fijo UBA es lo que están buscando en este momento pero claro los bancos han escondido también de sus pizarras la posibilidad de hacer plazo fijo UBA y te hablo de bancos de primera línea con lo cual todos los mecanismos de protección actúan incluso para las grandes entidades financieras que obviamente no tiene nadie del otro lado que quiera tomar préstamos en UBA obviamente ¿cómo ves estos dos movimientos? de la economía yo decía más grave de lo que está ocurriendo que en todo caso es el termómetro con los dólares libres es lo que está pasando con los comportamientos especulativos entre comillas entendido como movimiento especulativo lo que hacen todos los agentes económicos para cubrirse frente a la incertidumbre de una disparada de precios muy fuerte en distintos sectores de la economía como si se hubiese devaluado el tipo de cambio oficial pero no se devalúa el tipo de cambio oficial pero el Banco Central no tiene dólares para abrir la canilla a los importadores bueno todos los mecanismos de protección están actuando en este momento las garras del oso están creciendo del lado de la economía financiera están los famosos rulos que vos mencionás obviamente no solo el turista extranjero que vende ahora a 309 su dólar informal y obviamente compra precios que están fijados por ahí en un dólar más bajo sino también desde la economía real que restringe la oferta de bienes con lo cual vamos camino a un desabastecimiento en algunas áreas terribles complicaciones en algunas compañías importadoras obviamente con las restricciones que hace más de tres semanas se impusieron en Argentina para reforzar ese torriquete para acceder al MUL por parte de los importadores así que nada bueno se está preparando para la actividad económica para este segundo semestre después de un primer semestre de caída y atención cuando el gobierno dice que estamos creciendo al 10% esto es una gran mentira es un rebote del 2020 que nos sorprendió por su fuerza obviamente pero el 2022 viene mal el primer trimestre fue una caída el segundo trimestre se pensaba que iba a ser una suba a comienzo de año y devinó una caída de medio punto lo sabremos pronto pero el REN marcó eso para el tercero y para el cuarto trimestre tendremos una caída secuencial casi con seguridad obviamente aquejado por la inflación las restricciones a las importaciones y obviamente las restricciones para producir con un normal funcionamiento por parte de muchas empresas Gustavo gracias muy amable como siempre está Gustavo Nefa economista especialista en el mercado financiero un hombre que está permanentemente ahí en la en la city operando lo tengo a Facundo Nejansky Facundo perdón a Lucas Romero Lucas que tal como estás gracias escucha esto Lucas antes de darte paso pues te quiero preguntar efectivamente cómo estás viendo ese mecanismo de toma de decisiones y si efectivamente Cristina se hace cargo de la política económica o no pero contame Claudio lo que estás encontrando en el tema de remarcaciones de precios y lo que te cuentan de cómo lo que está sucediendo no solamente va a impactar fuerte en la inflación de julio que puede estar en 7 o 8% sino también en agosto Mirá esto lo que vamos a mostrar es tiene que ver con un documento que le hicieron llegar al gobierno distintas empresas de la alimentación en este caso empresas líderes y lo que le marcaron es una fuerte advertencia de lo que está pasando con los insumos que estas empresas están comprando algunos importados otros no pero tienen precio internacional y que están pagando mucho más caro que esto va a redundar en fuertes aumentos de precios esta fue la advertencia que hicieron al gobierno a partir de las próximas semanas básicamente mirá lo que me dijeron el azúcar que utilizan las empresas alimenticias para fabricar distintos productos por ejemplo galletitas en los últimos 15 días aumentó el 30% en el caso de la grasa animal que también no hace falta contarlo son insumos efectivamente que entran en toda la cadena de la producción de alimentos 25% de aumento últimos 15 días cuando vas a otros por ejemplo insumos químicos ahí la próxima placa aumentos de hasta el 50% por ejemplo esencias eso es lo que me marcaban etiquetas 45% envases de cartón 35% de incremento cartulina 30% estos aumentos además van acompañados por en muchos casos directamente el proveedor le dice al fabricante mira no tengo para entregarte hay una demora hasta que se estabilice el mercado cambiario con lo cual hay un doble efecto por un lado presión sobre los precios porque el fabricante paga más por los insumos que está comprando y por otro lado probabilidad de que haya faltantes de producto en las góndolas porque evidentemente se empezaron a dejar de producir algunos productos me cuentan especialmente el caso por ejemplo de galletitas donde yo contaba ya hace una semana 10 días empieza a ver góndolas más raliadas pero contalo como me lo contaste a mí lo que está contando Claudio es que las empresas alimenticias los fabricantes más grandes le están diciendo al gobierno ojo que los aumentos que están viendo en julio no son los aumentos principales que van a ver y le están diciendo eso porque le están diciendo nosotros estamos trabajando con stock de insumos de uso difundido que son todos estos insumos que se usan para la elaboración de alimentos que ya teníamos y teníamos marcado a precios anteriores entonces nosotros no estamos trasladando íntegramente ahora en julio los precios que nos están ocurriendo a nosotros de nuestros proveedores de estos insumos de uso difundido esos aumentos van a trasladarse a partir de la última semana de julio y agosto con lo cual las principales empresas fabricantes de alimento le están advirtiendo al gobierno ojo que lo que estamos viendo con los precios la foto de julio no es la película que sigue después en agosto que es una película en la cual es muy difícil bajar la inflación también en agosto y estamos hablando de que si la inflación no baja a partir de agosto por debajo del 5% vamos seguro a un piso de inflación del 90% este año y todo lo que no baje de ahí en los próximos meses después de agosto vamos a un nivel más alto entonces atención con esta advertencia que le están haciendo las principales empresas de alimento al gobierno están diciendo ojo que los precios que ustedes están viendo en las góndolas no son los precios que nosotros tenemos que trasladar en base a la disparada brutal de insumos que están ocurriendo en estos días y que vamos a trasladar una vez que terminemos con los stocks que teníamos ya marcados a precios anteriores bueno la advertencia del documento este que le entregan al gobierno al ministerio de economía y al banco central tiene que ver con esto tratar de que los funcionarios intervengan no con los fabricantes sino con los proveedores de estos fabricantes con estos proveedores que comentaba acá que tiene que ver desde los envases hasta el azúcar porque si no se moderan estos aumentos no se dan marcha atrás con estos aumentos evidentemente a partir de la semana que viene o desde el principio de agosto va a haber fuertes aumentos y faltantes en alimentos de la canasta básica de eso estamos hablando mirá lo que me envía alguien que compra no a estas grandes empresas alimenticias sino otras más pequeñas lo que me envía de la foto del tema de listados de precio y más allá de los precios lo que me muestra que el proveedor es alguien que comercializa alimentos y que tiene que comprarle a una empresa entonces la empresa le dice mira tengo este listado de precios se ve ahí que dice sin stock sin stock fíjense que en la mayoría el fabricante que le tiene que vender al comercializador le está enviando en el listado tiene la cantidad de productos sin stock sin stock ¿qué significa esto? bueno lo que estamos contando que obviamente todos quieren comprar porque es la forma de cubrirse vos estás en una comercializadora de cualquier cosa y querés acopiar lo que sea y los fabricantes no quieren largar la mercadería que es lo mismo que tener dólares o es lo mismo que tener un producto que te proteja frente a la inflación en los próximos meses y eso detiene todo el aparato productivo además de que genera estas remarcaciones que estamos contando Lucas ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo andás Maxime? bueno ¿cómo estás viendo esta dinámica en la cual yo decía o reaccionan rápido o solo puede empeorar esto no es vamos llevándola que tenemos que salir de la pandemia la actividad se reacomoda ahora el camino para adelante si no hay un plan que dé vuelta a las expectativas es empeorar es entrar en este círculo donde tenés más inflación presiones sobre el dólar y un nivel de actividad que se va a ir enfriando rápidamente Sí, déjame primero compartir tu preocupación por la situación creo que estamos viendo en el escenario económico el peor de los escenarios cuando los agentes económicos pierden referencia de los precios generales de la economía y en parte eso es consecuencia de que no hay una respuesta política el gobierno no está dando respuesta frente a esta crisis y eso es fuente de alimentación de la crisis eso acelera la evolución de la crisis económica que es una crisis que quizás hoy se refleja en términos financieros pero tarde o temprano esa crisis va a desembocar en el continente de la conflictividad social yo digo que la renuncia de Guzmán fue la ratificación de que el presidente no estaba en condiciones de ejecutar esa hoja de ruta que había acordado con el Fondo Monetario lo que ocurrió después es que el gobierno no nos confirmó que estén dadas las condiciones políticas para generar una respuesta frente a esta situación económica se juntaron el presidente y la vicepresidenta se juntaron también junto con el presidente de la Cámara de Diputados y no da la sensación de que hoy la política esté en condiciones de dar una respuesta integral a estos problemas económicos y eso es insisto fuente de alimentación de la crisis económica yo creo que digamos estamos viendo una corrida contra el peso y que en definitiva no sabemos qué va a ocurrir primero si la disrupción cambiaría o esta crisis financiera desemboca con más conflictividad social y tenemos disrupción social de la gente en la calle reclamándole gobernabilidad a este gobierno frente a esta crisis ¿no? ¿vos ves alguna posibilidad de que efectivamente así como ahora dialogan en algún momento Cristina cierre filas con Alberto Fernández detrás de Batakis o del plan económico que anuncien están por anunciar distintas medidas en general les aconsejan no anuncien las medidas aisladas el dólar turista por un lado un incentivo para los productores ojero para que entre en los próximos tres meses vendan parte de la cosecha acopiada a los exportadores y los exportadores puedan traer más dólares es decir no anuncien todo aisladamente sino armen un plancito anúncienlo y detrás de ese plan muéstrense cerrando filas Alberto Fernández Cristina Maza ¿vos ves posibilidad de que eso ocurra? Es lo que debiera ocurrir es lo que no vemos que esté ocurriendo el periodista Pablo Ibáñez acaba de comentar en una nota muy interesante una reflexión que hizo el presidente ayer en PILA en su visita a PILA que dijo yo no voy a liderar porque liderar implicaría romper con Cristina y yo no voy a romper con Cristina vamos a creerle a Pablo Ibáñez que es un periodista serio y creo que eso refleja las dificultades que están implícitas en la naturaleza de esta coalición de gobierno y ahí el problema es ¿cuáles son los incentivos que tiene Cristina para hacerse cargo de esto? Quizás Cristina no tenga muchos incentivos de hacerse responsable de lo que está ocurriendo ni de lo que pueda ocurrir y esto es parte del problema de por qué la política hoy no está en condiciones de ofrecer respuestas frente a esta crisis y la crisis avanza esta es una coalición que no funcionó en condiciones de normalidad vos mencionabas el episodio 2020 aquel episodio de octubre del 2020 cuando el dólar informal tocó los 200 pesos y aparecieron señales ortodoxas de parte de Guzmán diciendo bueno vamos a corregir los desequilibrios y eso logró calmar esa incertidumbre que se generó en ese momento hacia fines del 2020 hoy creo que se requieren mucho más que señales ortodoxas o señales de que se va a avanzar en la corrección del desequilibrio fiscal del desequilibrio cambiario del desequilibrio monetario me parece que se requiere señales de que el capital está conduciendo el barco y el capital es la coalición y esto es lo que no se ve con claridad que está ocurriendo Lucas Romero gracias como siempre muy amable muy interesante escucharte ahí estaba Lucas Romero vamos a ir a ver qué está pasando con estas dos sociedades de vacaciones de invierno movimiento importante en distintos centros de vacaciones invernales y en un ratito vamos a contar cómo se está moviendo también en la calle ahí tiene Pablo Vinocur este primer movimiento de movimientos piqueteros sociales no solamente de la izquierda sino alineados con el gobierno que empiezan a reclamar en tono más fuerte en la calle al gobierno el salario básico universal vas a contar Flor en un ratito qué está pasando con el formulario atención para anotarse y poder conservar el subsidio el formulario para las tarifas de luz y gas y vos tenés Claudio información adicional respecto a el dólar turista atención porque va a haber cambios esta cosa es increíble el ministro de turismo anunciando cambios en el dólar turista no digo increíble porque nada en general son cosas que hace el equipo económico en secreto y lo anuncia cuando está vamos a estar trabajando y demás porque imagínense tarjeteo total en este momento pero bueno ahora vas a contar Maxi además te voy a contar que ni siquiera está cerrado el tema lo tienes que tener negociado esta tarde ahora vas a contar cómo es la movida del dólar turista Flor terminó la reunión entre el gobierno y las empresas de transporte así que vamos a ver en los próximos minutos si hay alguna novedad respecto de la poca circulación de colectivos que hay en el área metropolitana de Buenos Aires ahí está bueno vamos a San Luis ahí está en Potrero de Funes Daniel Rodríguez Daniel ¿qué tal? ¿cómo estás? qué lindo paisaje ahí en Potrero de Funes ¿cómo estás Maxi? sí mira te mostramos un poquito más te cuento la ocupación hotelera llega al 95% vemos acá a mi lado izquierdo la cantidad de turistas que hay que han llegado de distintas partes del país nos decían que una ocupación por ejemplo una hostería 5.500 pesos un hotel tres estrellas 10.000 pesos una cabaña 17.000 pesos para una familia tipo digamos ¿no? esto es lo que está sucediendo en cuanto a estadías digamos en la provincia de San Luis si hablamos en lo gastronómico y tenés una merienda o desayuno 800 pesos para una familia de 4 personas tenés 3.000 3.000 y pico de pesos y bueno un almuerzo difiere digamos en unos 3.000 pesos 2.500 por persona también esto es en todo lo que tiene que ver con la parte de gastronomía y bueno se siente el turismo la verdad es que se siente hay mucho movimiento que ha venido de todo el país acá a la provincia de San Luis Daniela a ver si podemos conversar con algún turista básicamente de dónde vienen de dónde van de dónde vienen los turistas ahí a San Luis y también un poco el presupuesto familiar familiar básico para una semanita ahí en Potreo de Funes ok ¿cómo le van? hola ¿de dónde vienen? de Badatili Chubut de Santa Fe y de San Rafael Mendoza ¿cómo ven los precios? no bien los vemos porque allá en el sur el costo de vida es mucho más caro así que ¿cuánto le salió? para 6 personas 24.000 pesos ¿un cabaño? una cabaña sí con pileta climatizada sí eso dentro de todo bien los precios sí para comer en restaurante 2.500 pesos más o menos por persona no salió bien bueno a disfrutar sí son precios perdón Daniel pero el presupuesto entonces semanal de una familia 4 personas ahí son precios bueno que está bien están alineados no son los precios bariloche son más caros pero 2.500 por persona está hablando bueno claro son ciertos complejos con pileta climatizada y demás estamos hablando de un nivel socioeconómico medio acomodado claro y hay una tendencia hay una tendencia igual en muchos de los lugares de irse menos días de los que hubieran planeado o sea por ahí van van con todo van con cierto presupuesto pero menos días de lo que y se iban antes ahí en San Luis hay extranjeros Daniel o es solamente turismo local argentinos no no hay extranjeros España tenemos Paraguay también es lo que nos llegaba ayer justamente han venido de distintas partes de otros de otros países ¿no? de Chile también hay gente y acá tenemos justamente alguien que está están viajando por todo el país ellos son de Mar del Plata que trabajan justamente de esto vendiendo ¿cómo les va? buenas tardes bueno cuéntenme ¿cómo ven ustedes que viajan por el país la parte económica? bien bien hay mucho turismo por suerte gracias a Dios hay mucho turismo así que acá estamos disfrutando de San Luis que es una provincia hermosa para para conocer y bueno la gente viene mucho y se acerca de precios ¿ha subido? ¿lo han sentido ustedes? en algunas cosas sí en otras no perdón disculpame en algunas cosas sí en otras no pero más o menos normalmente anda todo bastante accesible sí así que bien trabajando conociendo la provincia que es muy linda ¿se vende igual que siempre? sí hay gente hay gente que se acerque bueno la gente también con nosotros particularmente que estamos viajando y recorriendo el país es muy solidaria y se acerca a colaborar también así que muchas gracias pero perdona Daniel preguntale ellos difunden sus cosas a través de un canal de YouTube ¿puede ser? porque hay varios que están dando vuelta y difunden sus cosas en un canal de YouTube y así van también además de que lo que venden van difundiendo su viaje ¿es así? si difunden ustedes por un canal de YouTube ¿lo que hacen? no YouTube no lo que tenemos es Facebook e Instagram Facebook es la nave viajera y si no Instagram la nave guión bajo viajera ahí le damos una mano eso es lo que voy a hacer yo cuando para que se difunda cuando me pueda alejar un poquito de este tema la nave viajera voy a usar el canal de YouTube para para viajar así en Motorhome y voy a vender algo algo voy a vender qué sé yo ¿hacés pulseritas así? además de asesoría económica voy a vender pulseritas un poco te veo otro día voy a cruzarme la que iba de Radatiri también es un lugar muy lindo ahí en Chubut bueno la gente ahí viajando en vacaciones de invierno hay como dos sociedades se ven de una vaca venimos contando porque son precios 2.500 pesos para por persona para comer bueno nos puede parecer razonable viendo algunos precios que hay acá también por razón en Palermo y demás pero bueno hay que tener cierto cierto pasar económico digamos tener algún ahorro o algún ingreso que te permita estar en esto y lo que estamos viendo es que hay un movimiento muy fuerte de turismo interno entre otras cosas porque también con este dólar de 300 obviamente mucha gente que se iba afuera está haciendo hoy vacaciones en la Argentina en distintos lugares en Mar del Plata en el norte de hecho hay gente que descubrió la Argentina en el sur claro hay gente que de repente descubrió que había lugares los precios de Bariloche ahora vamos a contar los precios de Bariloche es un precio de turismo internacional es decir estamos contando que no en el Cerro Catedral donde estamos hablando de 90.000 pesos la noche 90.000 pesos la noche 300 dólares es turismo internacional pero si también en la en San Carlos mismo comer digamos comer moverte las excursiones son precios elevados y eso está prácticamente sobre todo en ese nivel ABC1 todo tomado todo reservado y eso tiene que ver también con con ese estímulo que hay al turismo interno Daniel gracias muy amable como siempre muchas gracias muy linda la provincia felicitaciones San Luis es una provincia también muy linda querías contarme algo que está pasando que el dólar picó un poco más todavía 312 en este momento el dólar paralelo y el contado con líquid 310 se sigue manteniendo por debajo del paralelo en el día de hoy digamos es una novedad financiera por primera vez en dos semanas pasa esto pero acá la clave Maxi es que lo que me cuentan desde la Citi es que a pesar justamente o porque hay más llamados de parte del gobierno para intentar enfriar el mercado para que no operen las agencias de bolsa las agencias que se dedican justamente a operar contado con líquido el dólar bolsa bueno el dólar se impulsa todavía más por eso mismo claro a ver mostremos la placa dólar 4 la 4 la de distintos dólares dólar oficial dólar tarjeta y los libres y ahora vamos a ir con el tema colectivo la reunión que hubo en el Ministerio de Transporte por el tema de los subsidios a los colectivos que nos estaban pagando a ver lo que lo que está sucediendo insisto el dólar oficial en 129 pesos el dólar mayorista el dólar que no tiene el Banco Central pero al cual se tienen que pagar las importaciones y el Banco Central le sigue diciendo a todos fijen precios con este 129 que banquenme un poco dice dice Pelle banquenme julio agosto que en septiembre me acomodo que se yo y se enojan porque ahora dicen que Guzmán les había prometido que en el segundo semestre iba a seguir la liquidación de dólar y va a haber una cantidad de dólares importante y nosotros decíamos pero como puede ser cambió la estacionalidad si cambió la estacionalidad decía Guzmán van a ingresar muchos dólares cuando ya pasó en la Argentina el trimestre de oro de ingreso de dólares que fue el segundo trimestre y el Banco Central no pudo acumular dólares pero mucho menos va a poder acumular el Banco Central porque se dan todos estos comportamientos que decía especulativos del que tiene dólares y no lo quiere vender y el que tiene pesos busca desesperadamente comprar dólares si la brecha está en el 140% es decir si hay un dólar oficial en 129 y los dólares libres están arriba de 300 pesos ahora estos dólares el gobierno debiera tomar conciencia que ya son dólares de pánico son dólares de locura porque el dólar pico de crisis de salida de convertibilidad del dólar de 4 pesos que es una situación terrible en junio del 2002 para que se den una idea llegaba recién la baña y el dólar estaba en 4 pesos lo traemos a valores de hoy un dólar de 260 265 pesos es decir traído por inflación más lo que se llama el tipo de cambio multilateral es decir el tipo de cambio de inflación de países socios es decir que ya estamos por arriba de ese dólar ahora significa que este es el techo del dólar en la Argentina y depende de lo que hagan si no hacen nada todavía el dólar puede subir mucho porque de hecho fíjense en octubre del 2020 a valores de hoy ese dólar blue que se fue a 195 pesos si lo traemos por inflación hubo más de 110 115% de inflación desde octubre del 2020 un valor de dólar de 420 y ese dólar pudo ser bajado después porque hubo un plan detrás que fue Guzmán en ese momento haciendo el ajuste fiscal anunciando la negociación con el fondo y demás ahora ojo que el gobierno tiene que encender acá todas las alarmas no puede convalidar que este dólar o un dólar más alto sea el que fije los precios de la economía que es lo que está ocurriendo insisto y en el medio ahora va a contar Claudio tienen un problema grande con este dólar turista porque es un dólar que ha quedado de nuevo pese al último impuesto atrasado y hay un incentivo muy grande para que el que tiene la posibilidad de salir use la tarjeta de crédito un dólar más barato y los que vienen a la Argentina obviamente como tienen que vender dólares al oficial no venden nada y ven todo con dólar blue en el dólar billete en el dólar de la calle ahora va a contar Claudio qué va a pasar con el dólar turista lo que anunció Lámez y qué alternativas tienen vamos al ministerio de transporte porque ahí está Diego de Nicolás Diego ¿qué está pasando ahí en el ministerio de transporte? bueno Maxi aquí en el ministerio de transporte ha finalizado el encuentro entre las distintas cámaras que están reclamando al gobierno por la cuestión de subsidios y las autoridades del ministerio bueno tuvieron una reunión que no fue demasiado extensa no más de una hora ahí se planteó la problemática la reunión terminó muy cordial con buena predisposición de ambas partes pero sin ninguna solución concreta de acuerdo a lo que dijeron los transportistas al retirarse de este lugar el gobierno les dijo que están trabajando que van a seguir con el tema pero no hubo un compromiso ni de ponerse al día con los subsidios ni tampoco sobre una cuestión tarifaria en cuanto al boleto de transporte los transportistas se comprometieron a tratar de hacer lo mejor que puedan dijeron pero no pueden garantizar que la totalidad de servicios se puedan brindar así que el diálogo quedó abierto predisposición de ambas partes pero solución ninguna bien bien ahora contás un poquito que va a pasar ahí con el tema colectivos y ahora vamos a contar por qué también empieza a moverse el tema plazos fijos y por eso es otra señal rápida que hay que dar respecto a la tasa de interés para que no se muevan los plazos fijos en pesos para que no se muevan a dolarizarse que hasta ahora no estaba ocurriendo la dolarización no era por los plazos fijos sino que era por los bonos en pesos o aquel que tenía excedente de peso en la operatoria las empresas y no podían comprar dólar oficial está hablando Alberto Fernández en este momento en Avellaneda a ver qué está diciendo el presidente vivir con sus padres y que van a tener un espacio propio como decía recién alguien en un video para poder tener su propia intimidad la verdad es que es un momento tan gratificante tan gratificante que a mí me llena el espíritu me llena el alma me llena el alma tanto como ustedes tanto como ustedes porque lo que siento es que estamos ayudando a vivir en una sociedad mejor en una sociedad más justa donde aquellos a los que les cuesta acceder a una casa encuentran un estado que se ocupa de ayudarlos a tener una casa a tener un techo propio días atrás en un discurso que me tocó dar en la casa de gobierno yo le señalaba son momentos muy difíciles en el mundo vivimos venimos de momentos trágicos donde muchos nos enfermamos donde muchos perdimos familiares y seres queridos donde cuando estamos saliendo hay una guerra que se desate y trastoca toda la economía todo eso en todo eso pasa pero lo que nunca hay que olvidar porque muchos siembran desaliento y siembran desesperanza en la gente que no todo es lo mismo no todo es lo mismo cuando yo estaba en campaña en la ciudad de Mar del Plata me acuerdo que dije voy a crear el ministerio de la vivienda para que haya una persona una persona que solo piense en el techo de los argentinos porque eso antes era una secretaría del ministerio de obras públicas que es un ministerio que hace muchísimo por la Argentina para que ustedes tengan noción en este momento la Argentina tiene 5.000 obras públicas en marcha en toda la Argentina a lo largo y ancho de la Argentina y que son obras muy importantes porque son obras que unen ciudades unen localidades favorecen el llevar la carga la producción del norte a los puertos de ir al Pacífico estamos haciendo un túnel que cruza la cordillera para llegar más rápido al Pacífico son obras enormes 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 pero yo necesitaba estaba convencido que necesitaba alguien que solo piense en el techo de la gente porque cuando uno piensa en la dimensión de las obras que Gabriel lleva adelante a veces puede ser humanamente ocurre que el tema de la vivienda pase a un segundo plano pero yo quería tener a alguien que piense solo en la vivienda solo en la vivienda y gracias a Dios que me lo crucé a Jorge gracias a Dios que me lo crucé a Jorge porque porque interpretó mejor que nadie mi preocupación interpretó mejor que nadie mi preocupación y entonces llevamos dadas dadas a familias 50.000 casas 50.000 familias que no tenían casa hoy tienen su casa la construimos en este tiempo o las terminamos de construir porque algunas eran obras que había empezado a construir Cristina que vino Macri y dejó de construirlas y que nosotros vinimos a terminar de construir ¿no? y otras que construimos nosotros y otras que estamos construyendo como esta este edificio que es parte del Procrear donde están compañeros y compañeras trabajando y que en poco tiempo sortearemos entre los que quieren acceder a tener un departamento en un edificio como este pero vengo de San Telmo de la isla Maciel y vi la cantidad de casas que estamos construyendo en la isla Maciel y ayer fui a un pueblito muy chiquito que queda en el centro de Buenos Aires que se llama Pila hermoso pueblo hermosa gente Pila tiene 6.000 habitantes es un pueblo sin pobreza vive básicamente de la agricultura y la ganadería allí estamos construyendo 120 viviendas allí donde alguno podría decir no las necesitan si las necesitan ¿quiénes son las que necesitan? y por ahí hijos que están viviendo con sus padres matrimonios jóvenes que están viviendo con sus padres ellos lo necesitan como también lo necesitan quienes están recibiendo hoy el crédito lo necesitan para los que tienen un terreno propio para construir su propia casa pero muchos también para aprovechar el terreno de sus padres de sus hermanos para construir en algún lugar su propia autonomía y eso para nosotros nos llena de ribosijo nosotros nosotros tenemos que trabajar incansablemente para que cada argentino para que cada familia argentina tenga un techo digno que los proteja y mientras eso no lo logremos no vamos a estar tranquilos con nosotros mismos recién hacía una alegoría Jorge sobre soñar con que cada uno tenga su casa y por qué en vez de soñar con la casa de nuestros hijos soñamos con un país mejor y yo interpreto somos los dos argentinos juniors debe ser por eso que nos entendemos y allá hay un tercero mirá que grande allá el compañero pero viste que los hinchas argentinos juniors nos miramos y nos entendemos debe ser por eso debe ser por eso pero la verdad es que lo que en el fondo estoy seguro Jorge quiere decir dejemos de pensar en nosotros pensemos en todos pensemos solidariamente para que todos no para que nosotros y nuestros hijos tengan una casa sino para que todos tengan una casa ese es el país mejor del que habla Jorge y me acordé que en algún momento de la campaña yo les dije a los argentinos algo en lo que sigo creyendo ¿saben cuál es mi mejor anhelo? no es ser el mejor presidente de la Argentina es ser el presidente del mejor país del mundo eso es lo que sueño eso es lo que sueño eso es lo que sueño obviamente sé que tengo que poner todo mi esfuerzo como presidente como día a día lo pongo y tengo que luchar contra los que especulan contra los que hacen las cosas más difíciles todos los conocemos no dediquemos mucho tiempo porque después los diarios se dedican a eso y no se dedican a todo esto a todo lo que están trabajando a todo lo que estamos construyendo a los que están recibiendo un crédito y empiezan a construir su casa mañana que eso esa es la Argentina que verdaderamente se está moviendo día a día así que muy feliz de estar acá muy feliz de que estamos cumpliendo nuestra promesa para los que están preocupados quiero que sepan todos ni la obra pública ni la vivienda se va a paralizar por nada vamos a seguir construyendo casas y vamos a seguir haciendo los caminos las cloacas las obras hídricas que hacen falta en la Argentina porque mientras haya un argentino que necesita vivir mejor vamos a creer en ello más allá de lo que piensa alguno donde hay una necesidad hay un derecho eso nos lo enseñó Evita y vamos a cumplir con eso gracias a todos y todas muchas gracias bueno ahí está el presidente ahí en Avellaneda hablando de Pila un pueblo que no tengo el gusto de conocer que dice el presidente que es un pueblo sin pobreza ahí en la en el corazón de la provincia de Buenos Aires bueno evidentemente el presidente está pensando está tratando de refugiarse digamos en algún lugar donde él considera 2.502 personas Maxi ¿cuántas? 2.502 personas según el censo anterior en Pila que ojalá en breve sobre todo si como dice el presidente no tiene pobreza pero después el presidente hablando de que quiere ser no el mejor presidente sino el presidente del mejor país del mundo y después el presidente más sustancial que es un poco la discusión que hay hoy ¿dónde se hacen los recortes para achicar el déficit fiscal? si lo que dijo Batakis es cierto bueno nosotros mostramos que una parte de la obra pública iba a ser la candidata ideal para los ahorros que quiere instrumentar Batakis además las transferencias a provincias y universidades obviamente eso genera muchísima tensión política pero el presidente ha dicho que no que eso va a estar protegido que no va a haber ahí un recorte entonces de nuevo si uno quiere expandir la vivienda más allá de que obviamente es muy importante la obra pública en vivienda es fundamental tener crédito y para tener crédito no puedes tener 90% de inflación el dólar moviéndose todo el tiempo y los materiales de la construcción subiendo 50% en un mes entonces hace falta estabilizar la economía más allá de los esfuerzos que haga el sector público vamos a hablar del dólar turista y lo tengo al encargado de turismo del Uruguay porque atención están viniendo también muchos uruguayos para aprovechar el dólar de 300 pesitos le sale todo más allá de las remarcaciones que hay le sale todo muy barato ¿qué pasa con el dólar turista? el gobierno el año pasado había intentado apropiarse de los dólares que traen los turistas y te acordás que había dicho que aquellos que se abría una cuenta en el exterior y venían acá y usaban la tarjeta de débito entonces cuando pasaban la tarjeta iban a poder pagar al dólar blue eso no funciona no digas apropiarse sino el gobierno trataba de que ocurriera algo normal que ocurre en todos los países del mundo que cuando viene un turista y paga con una tarjeta de crédito del otro lado esos dólares que ingresa la tarjeta de crédito van a la reserva del banco central es decir van al sistema financiero eso no ocurre porque el turista viene con los dólares de billete obviamente reactiva la economía local pero se mueve en la economía informal que claramente es una economía que no mueve 3 millones de dólares por día como dice Daniel Fernández un mercado de onimio porque ha ingresado el propio ministerio de turismo dice este año 1200 millones de dólares de turismo a la argentina y por el canal formal nosotros vemos que ingresan por tarjeta de crédito solo 20 millones de dólares por mes cuando antes de que tuviera el cepo antes de noviembre de 2019 ingresaban 250 millones de dólares por mes por ese canal de dólares es decir el turista viniendo pagando con tarjeta de crédito eran 3 mil millones de dólares por año es una enormidad hoy todo eso se está canalizando en el mercado informal y por eso el Banco Central tiene esta paradoja no sabe cómo ponerle parches al argentino que gasta con tarjeta pagando servicios en el exterior o haciendo turismo y no le ingresa un solo dólar en la inversa que Argentina hoy es un país muy atractivo para traer turismo extranjero bueno desde la semana pasada están trabajando en el Banco Central en un en una alternativa para que justamente cuando vengan los turistas del exterior cuando compren con la tarjeta bueno puedan comprar al dólar este bolso o el dólar contado con liqui el asunto es de qué mecanismo el mecanismo que se estaba analizando y acá viene una negociación que todavía no terminó por eso cuando Matías Lámens dijo lo que apuntamos dijo un cambio diferenciado para el turista que pueda liquidar sus dólares en el mercado formal a través de la tarjeta de crédito u otro medio y poder acceder a un tipo de cambio diferenciado que se acerque al dólar o al contado con liqui porque necesitamos que los dólares ingresen al Banco Central bueno como el mecanismo que están imaginando implica que cuando alguien compre o con tarjeta o con una billetera digital electrónica se vea beneficiado con ese dólar alternativo la idea es que cuando pasen la tarjeta al turista se le acredite en su cuenta en pesos dinero por la brecha para que pueda usar mientras están viajando ahora volvemos eso no es tan difícil muchachos poner un dólar turista un dólar diferenciado segmentado no es difícil si la discusión era hacer eso dos años estuvieron discutiendo eso la discusión es no tener dólares múltiples segmentados por eso lo hicieron hasta ahora ahora vuelvo ahora lo explicamos está el subsecretario de turismo de Uruguay Renzo Monseglio gracias Remo Monseglio gracias por atendernos muy amable muy buenas tardes un gusto estar en contacto con ustedes bueno están viniendo muchos uruguayos a la Argentina y hay pocos argentinos que están yendo a Uruguay de lo que es históricamente se está dando vuelta la balanza turística Monseglio bueno yo creo que va a ser darse vuelta son coyunturas especiales debido al tipo de cambio en este momento más de 200.000 uruguayos han salido de nuestro país la mayoría de ellos los han visitado ustedes esos hermosos lugares que tienen la metrópoli como Buenos Aires es siempre un atractivo especial para nosotros Bariloche Córdoba realmente han dado por toda la Argentina y bueno eso de alguna manera también nos satisface porque siempre pensamos que el turismo es una actividad de vuelta que los uruguayos la ejercemos libremente y han trabajado mucho todos esos compatriotas quizás para darse un gustito allí que las cosas están más baratas que tienen buena comida que tienen hermosos paseos y bueno que lo disfruten también claro es involuntariamente digamos como se ha generado esto con un dólar a 300 pesos acá en la Argentina para el uruguayo le sale todo no sé la mitad o un tercio de lo que pagan la nafta la alimentación la gastronomía las prendas de vestir Argentina con ese dólar queda muy muy barata sí sobre todo lo que tiene que ver con la gastronomía el divertimento los teatros obviamente a todos los uruguayos nos gusta ir de tanto en tanto pero la buena noticia es que también entraron en Uruguay muchos argentinos entre el primero de este mes y el 19 ingresaron 50.000 argentinos y ingresaron 35.000 así que hay alrededor entre 12 y 15.000 compatriotas suyos que están acá en nuestro país que obviamente también les gustan nuestras costas muchos Montevideo muchísimos Colonia que ha retomado ese contacto con los argentinos históricamente ha sido una hermandad muy grande Colonia como ustedes saben siempre siempre le da la bienvenida a todos los hermanos argentinos que viajan algunos en algunos casos hasta por el día y otros a pasar sus vacaciones ¿Ustedes calculan que hay 200.000 uruguayos que están viniendo en esta temporada invernal acá a la Argentina? 200.000 algo más son los que han salido del país fundamentalmente a la Argentina pero también a pesar que tenemos una conectividad aérea que no es la misma que la prepandemia los vuelos de acá han salido totalmente colmados a precios en algunos casos siderales por ejemplo a Europa y esto me tocó vivirlo en carne propia hace un mes un pasaje estaba a 2.700 dólares a Alemania ahora quizás un poquito más bajo pero repito son momentos consulturales en donde también a través de esto tienen posibilidad de trabajar las agencias de viaje que lo pasaron muy mal durante la pandemia los transportistas de turismo los guías de turismo así que repito el turismo es un fenómeno global que nosotros lo entendemos como tal y por lo tanto bienvenidos los extranjeros y sobre todo los argentinos que vengan y que la pasen muy bien los uruguayos que lo unir sé que los uruguayos trabajan todo ese tema del turismo muy profesionalmente y de hecho han trabajado también todo el tema de bueno a ver qué tipo de incentivo fiscal si se hace la devolución del impuesto a las ventas o no y demás pero claro hoy no pueden competir con lo que involuntariamente genera la argentina que es el desván de cambiario del dólar a 300 es un subsidio enorme para traer turistas extranjeros ¿hay algún cálculo de cuánto gastan los uruguayos que vienen a la argentina promedio? ¿cuánto es? yo creo que ese cálculo lo van a sacar seguramente ustedes a través de la nueva ministra de economía a lo que sí les puedo decir que obviamente estamos hablando incluso de mucha gente que va que cruza los puentes a través de Salto Concordia Paisando Colón inclusive muchos de ellos a pasar el día ¿verdad? a comer en un buen restaurante por lo tanto es un tipo de turismo que convengamos que de alguna manera les hace bien pueden disfrutar algunas cosas algún cambio de aire que a todos nos hace muy bien después de los años muy difíciles le pone donde al ministro el ministro me parece perfecto sabe que ahí en las fronteras están muy contentos obviamente por el ingreso de turistas de países limitros y están pidiéndole a Migraciones que apure los trámites porque viene tanta gente que se hacen colas en la frontera y obviamente como quieren vender y quieren mover sus emprendimientos en la frontera los argentinos están pidiendo a Migraciones a ver si puede simplificar los trámites después de todo somos todos dentro del Mercosur digamos claro me imagino pero además los rioplatenses somos medio de prolijos en eso las fronteras también en algún caso se han visto dificultadas porque no todos llevan los documentos en la mano los que llevan niños menores de repente no llevan el permiso de menor algunos tienen que ir a buscarlo adentro de la valija pero bueno es típico de las características rioplatenses no obstante eso repito muchísima gente han pasado por allá personalmente mi hijo mayor estuvo pasando los días ahí por Pilar y me llamaba y me contaba lo agradable que estaba pasando lo bien que había comido y bueno ahora los esperamos ustedes ahora están de vacaciones hoy estábamos viendo el Ministerio de Turismo está acá al lado del puerto en Buquebús por suerte bastantes placas argentinas sabemos que van a seguir viniendo y a medida que se venga el calorcito conocemos realmente que ustedes les buscan la vuelta para venir acá porque nuestras playas nuestra costa atlántica nuestra costa del río La Plata saben que son bienvenidos y que vamos a andar fuertemente gracias ministro es muy amable ahí estaba Remo Monseglio ministro de Turismo Interino de Uruguay muy simpático el ministro y contento de que los uruguayos vengan a la Argentina que les resulta todo muy barato pues es cierto el turismo es algo de ida y vuelta me querías completar algo con el tema colectivos Flor estamos tratando de averiguar aparentemente no hubo acuerdo por el momento porque el asunto es que el Ministerio de Transporte que además en esta reunión con las cámaras empresarias estuvo el propio ministro de Transporte Alexis Guerrera el Ministerio de Transporte está diciendo bueno nosotros estamos esperando una transferencia del Ministerio de Economía transferencia que como decíamos ayer tendría que haber hecho según dicen en Transporte Martín Guzmán antes de renunciar entonces ahora está esta demora y hay que esperar un poco pero las cámaras empresarias dicen bueno en definitiva la reunión fue muy buena pero no tenemos una fecha concreta en la que vamos a recibir este subsidio que viene demorado por lo cual podemos suponer pero todavía no hay información oficial que la situación de la demora o la falta de colectivos en circulación en el área metropolitana de Buenos Aires por el momento va a seguir siendo la misma que ayer y la misma que hoy que además es algo que no pueden hacer los colectivos dicen desde el Ministerio de Transporte no pueden cambiar la frecuencia no pueden reducir la frecuencia pero eso es lo que está pasando y vamos a chequear si las cámaras oficialmente nos dicen que esto va a seguir bien ya vamos a repasar qué está pasando en Mar del Plata en Bariloche qué está pasando en el norte del país en estas vacaciones de invierno pero está Norberto Farmani que es empresario óptico qué tal Norberto cómo estás qué tal cómo va buenas tardes Maxi bueno cómo estás viendo Norberto la dinámica ustedes hacen marcos para anteojos y cómo estás viendo la dinámica me imagino que también importan algunos insumos o algún tipo de producto para la producción sí desde ya que estamos realmente estamos preocupados sin duda que estamos pasando por un momento un momento caliente ayer tuvimos reunión con la comisión y con la comisión directiva que nuclea las principales empresas de óptica del país y estamos todos altamente preocupados muy muy preocupados porque desde hace ya varios días que no se pueden hacer giros al exterior hay trabas todos los días hay trabas más a la importación la verdad que es complicado hoy por hoy consideremos que en el rubro óptica lo que son insumos te diría que el 100% vienen del exterior están trabajando me imagino con los stocks y cómo hacen digamos en todo el proceso porque me imagino también en la cadena de proveedores debe haber remarcaciones o faltantes por el momento no notamos que haya remarcaciones desde ya que hay una alta preocupación sin duda que si la dinámica de la falta de importaciones la falta de pausa al exterior lo que van a hacer es que los inventarios vayan bajando y los empresarios se vayan a cubrir pensando en el costo de reposición del bien hoy los importadores directos no están entregando porque no tienen posibilidad de poder volver a comprar productos y las empresas que están trabajando con inventario propio continúan como lo que hemos hablado ayer el problema va a ser de aquí a poco tiempo porque en lo que es óptica las medidas correctivas de las lentes no son estándar entonces se requiere de inventarios extremadamente altos y de particularmente de cientos de medidas diferentes para poder lograr dar un servicio de acuerdo a una receta cuando un oftalmólogo te permite una receta bueno seguramente si no esto no se destraba prontamente empezaremos con desabastecimiento bien y el tema de la demanda las ventas y demás porque eso venía con una recuperación fuerte esa recuperación por ahora se sostiene si hasta el momento hemos tenido una recuperación bastante buena consideremos que venimos de dos años extremadamente malos recién estamos recuperando los niveles prepandemia diría que en estos momentos si tendríamos que hacer una comparación tendríamos que compararnos con la prepandemia Norberto gracias muy amable como siempre ahí está Norberto Fermani empresario pyme del sector óptico bueno contando un poquito la realidad de este sector que también necesita insumos importados que está pasando en el mercado cambiario en este momento bueno dólar que en el paralelo está 313 pesos o sea subió todavía un escalón más de lo que veíamos hace un ratito y el banco central que está haciendo no estuvo comprando durante la mañana pero como siempre decimos la casa el partido se juega con los pagos de energía y ver si como termina el día y termina digamos como los últimos dos días vendiendo 120 millones cada jornada el contado con liqui para empresas 311 pesos también en ambos casos se trata de un nivel récord en este momento bueno y atención ahora vas a contar Pablo duras críticas de Juntos por el Cambio al Gobierno un documento muy extenso donde además hacen algunas propuestas y plantean algunas cuestiones de cara al 2023 en un rato te lo cuento con detalles sobre lo que se habló en un Zoom en el que participó también el ex presidente Mauricio Macri y también te voy a contar algún detalle de la reunión de gabinete de hoy donde el panorama que planteó la ministra Batakis es demoledor eso es lo que te iba a pedir y titulemos un poquito con los principales puntos de qué planteó Batakis hoy porque Batakis habló muy fuerte dijeron Bataki Bataki prestemos la atención después callada si no participó de la conferencia de prensa también llamó la atención esa la sacaron de la cancha y fue a gabinete y hoy planteó me dicen un escenario apocalíptico es un escenario apocalíptico planteó la falta de dólares planteó que no hay un peso para nada ese es el planteo que hizo Batakis en una reunión que hizo lo planteó en términos que según lo que cuentan las fuentes que estuvieron ahí adentro fue durísima incluso alguno decía tipo barra brava voy a la tanda y me parece bien que la ministra cuente un poco el panorama que venimos diciendo para sacudir a los que tienen que tomar decisiones políticas ahora después las decisiones las tiene que tomar el presidente la vicepresidenta no sé quién toma las decisiones pero ahora vamos a contar el panorama que dio Batakis hoy en gabinete nacional tanda bueno atención hay una frase muy fuerte que está dando vuelta de Juan Grabois a ver si la tenemos Pablo para contar y busquemos ahí creo que tenemos el tape pero muy fuerte Grabois hoy en Puente Porredón sí estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle planteó Grabois en un mensaje Alberto Fernández que le dice Alberto Fernández te pusimos ahí para bajar la pobreza no para subirla y además el tono del mensaje de Juan Grabois que seguramente en un rato lo vamos a tener pero un tono muy duro contra el gobierno en un marco donde armaron una movilización pidiendo por el salario básico universal que es una medida que el gobierno por ahora resiste bueno esperamos un segundito en un ratito mostramos lo de Grabois está Belén Bianchi en Córdoba Belén ¿qué tal? ¿cómo estás? hola Maxi equipo buenas tardes bueno así es nos encontramos en Villa Carlos Paz haciendo un poquito también de movimiento turístico en este caso estamos justamente en la zona del Cucú vamos a dar vuelta a la cámara porque en minutos nada más en segundos nada más está por salir el reloj Cucú y bueno por supuesto que están todos los turistas aquí ya esperando para la foto y yo me voy a acercar Maxi bueno no quiero que se pierdan tampoco esta salida del Cucú pero enseguida me voy a acercar a la fuente porque hay algo muy llamativo también en esta zona que no es solamente que salga el Cucú sino que abajo hay una fuente de agua donde la gente viene a pedir sus deseos algo que va a llamar la atención Maxi porque parece ser no que mientras ahí está saliendo el Cucú justo mirá lo traemos el Cucú sale el Cucú ahí está una sola vez a las y media sale una sola vez lo agarramos justito ya salió ya salió aplaudimos pero es verdad que teníamos un dólar en la boca ahora sí lo vamos acercando mirá mirá te emocionaron mirá Maxi aparte aparte del reloj de Cucú lo llamativo es esto vas a ver ahí esta es la fuente salió el Cucú la fuente de agua del reloj Cucú y ahí vas a ver que están flotando los billetes billetes y monedas también hay más monedas que billetes igual para serte sincera y billetes de un valor bastante bajo muchos de 10 pesos lamentablemente había algunos de 5 pesos también no creo que se cumplan esos deseos pero bueno no se ven dólares Maxi no se está viendo ningún billete en moneda dólar ni euro y creo que si hasta hubiese claro y me imagino que si hasta hubiese algún billete de dólar o euro lamentablemente estaríamos hablando de un robo hoy en día si ya pasó con los pesos argentinos bueno no me quiero imaginar por supuesto con la moneda extranjera ¿no? Belén ¿a qué hora vuelve a salir el Cucú que me quedé con de verlo de nuevo? ajá ¿a las 3? mirá estábamos preparados Maxi porque claro cuando es cuando llega la hora en punto sale dos veces a las y 30 sale una vez encima esta Maxi no sé si sabes pero es una cucusa en realidad teníamos el Cucú hace un par de años atrás desde que se construyó prácticamente el reloj Cucú y se la robaron en una noche en una noche de soledad aquí donde justamente no había efectivos policiales se robaron hasta el Cucú y bueno ya creo que son 4 o 5 años que tenemos a la Cucús ahora es nuevita es más pichona ¿no? mirá vos Belén ¿cómo está la temporada? viene fuerte la verdad son unos días preciosos se ve mucha gente ahí en Carlos Paz como me decías en el día de ayer hay mucho movimiento la gente llena los lugares gastronómicos ¿cómo es el porcentaje de ocupación? bueno te contábamos el otro día Maxi que ya habíamos llegado al 90% en distintas localidades turísticas por ejemplo Villa Carlos Paz una de ellas ahora ya en la semana por supuesto baja un poco más el número ¿no? estamos alrededor de 60 70% pero así todo es un número bastante bueno contábamos antes con un periodo de prenotación de aproximadamente 3 o 4 noches pero hoy para ser miércoles hay bastante gente y vuelvo a girar la cámara para que vea justamente si bien estamos en una zona bueno turística donde todos vienen a sacarse la foto ahí está mirá a la fuente de agua también donde pueden cumplir sus deseos vamos a ver mirá si podemos hablar con la gente sí por favor vamos a acomodarnos un poquito y tratar de hablar con ellos para ver de dónde vienen y cómo están viendo también los gastos hola señora buenas tardes cómo va bueno llegando a Carlos Paz de dónde viene de Villa Hornador Galvez Rosario Santa Fe hace horas que llegamos así que estábamos expectantes y bueno fue muy hermoso lo que se vivió muy lindo directamente se viene un día de semana usted en este caso ¿no? ¿cuántos días piensan quedarse? nosotros 5 días estamos acá así que esperamos poder volver a verlo ¿vino toda la familia? con mi nieta mi hija y mi yerno mañana mañana obvio Ñuls Central lo vemos de acá gana Ñuls ¿cómo vio el tema de los precios acá alojamiento gastronomía? no bastante bastante accesible y bueno obvio hay que ir por donde va el precio pero muy 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 buena y buena la atención y en eso es importante ¿van buscando el precio o por ahí bueno se juegan los ahorros y van directamente por lo que quieran? no no los precios están muy muy accesibles se puede acceder a todo lo que sea comercial comestible y a un alojamiento el presupuesto para cuatro días cinco días encantada más o menos más o menos con qué presupuesto están contando ustedes para cuatro días cinco días y para cuatro días nosotros más o menos contábamos con 60 mil pesos claro con alojamiento así que y bueno y algún gasto más extra pero bien se puede se puede muchas gracias muy amables bueno Maxi vamos a ver si encontramos también algún otro testimonio acá para ver si encontramos también a los extranjeros que decíamos que había había mucha gente de Uruguay también que se llegaba acá vemos mirá dos señoras que están directamente parece que están tirando algunos billetes a ver para cumplir los deseos puede ser o no no hemos tirado nada por ahora estábamos sacando fotos sacándose fotos ¿de dónde vienen? de 9 de julio provincia de Buenos Aires ¿hace cuánto llegaron? hoy llegamos a la mañana bueno mucha gente ve que está apostando un día de semana Maxi eso llama mucho la atención ¿vinieron con toda la familia? no vinimos a un viaje de amigas un viaje de amigas ¿cuántas son? nosotras dos ustedes dos ¿cómo vieron los precios? por ahora no llegamos a recorrer nada recién recién estamos llegando y vinimos derecho acá a sacarnos la foto y a salir a recorrer un poquito optaron primero por la parte gratuita veo sí porque teníamos el almuerzo almorzamos en el almuerzo a ver ¿cómo estuvo el almuerzo? ¿cuánto gastan por persona aproximadamente? nosotros vinimos con el almuerzo en una excursión incluida así que por ahora no vimos precios no sabemos cuánto vamos a ganar ¿en este caso el tour por ejemplo estuvo dentro de todo en buen precio o fue un esfuerzo? no, no en buen precio es una empresa de 9 de julio claro bien muchas gracias Belén Belén obviamente Córdoba es reconocida también por sus alfajores ¿no? si bueno si quieren mandar Belén no, no, no ¿cuánto están los claro? bueno ¿cómo vienen los precios en general de ese tipo de cosas que son típicas compras digamos de turista cada vez que visita ahí Carlos Paz o incluso Córdoba Capital mira justo estamos en una en una de las de las empresas de alfajores de aquí muy conocida de Villa Carlos Paz todo depende mucho del alfajor que vayas a buscar ¿no? ¿podés llegar a conseguir una docena por mil mil quinientos pesos exactamente mira si querés podemos a ver vamos a ver si encontramos algún cartelito acá está mira en este caso por ejemplo ahí vas a ver la docena de dulce de leche y fruta mil quinientos pesos una caja dos cajas dos mil setecientos tres cajas tres mil quinientos pesos ahí está es el precio ¿no? mil doscientos mil quinientos pesos la docena o mil quinientos sí mil quinientos y es es un poquito claro mil quinientos pesos la docena en este caso dulce de leche y fruta ¿no? está claro Belén gracias la verdad que como siempre impecable la verdad que está muy lindo Villa Carlos Paz hace tiempo que no voy me voy a dar una vueltita y a muchas gracias a ustedes bueno y esperamos los alfajores la aerosilla puedo decir ah la aerosilla es que no subí nunca pero me acuerdo claro ahí el dique San Roque ¿no? es el San Roque el dique de Carlos Paz que la verdad que vas al embudo también a ver el embudo es impactante Belén gracias nos volvemos a reencontrar gracias a ustedes y vamos a Iguazú que es otro de los puntos y ahí lo que me interesa en Iguazú no solamente es el turismo doméstico sino que un poquito lo que hablábamos ¿no? de los extranjeros viniendo porque bueno es obviamente la ciudad de entrada ¿no? tripartita digamos tanto de Brasil Paraguay y la Argentina ahí está nuestro colega Mario Antonovic Mario ¿cómo estás? hola Maxi la pregunta es ¿hace cuánto que no visitás Catarata? porque la invitación está hecha es que tengo que ir me encanta Catarata la verdad que es exuberante ahí la selva misionera la verdad que es una de las provincias más lindas del país hay que acostumbrarse al clima ¿no? a ese clima tan húmedo tan húmedo que está todo pero bueno una vez que te adaptás ahí a ese clima especial las cataratas de noche incluso la verdad que es algo sí pero pero no solamente las cataratas sino que es impresionante ahí la selva a la vegetación todo todo digamos la verdad que es una ciudad hermosa y una provincia hermosa misiones contanos qué está pasando en términos de turismo hay mucho extranjero turismo local qué está pasando en este momento mira el turismo está muy bien en este momento en esta segunda semana de la temporada de julio con el inicio de las vacaciones de los centros emisivos más importantes como provincia de Buenos Aires y realmente hoy la ocupación hotelera hay franjas de hoteles de mayor categoría de 4 o 5 estrellas que están con una ocupación del 100% y después hay una franja que está en torno al 85% y el 95% ¿por qué se da eso? porque en la competencia de ver quién se posiciona mejor los hoteles de 4 y 5 estrellas tratan de mejorar la oferta y obviamente ofrecen mayores prestaciones como sauna pileta pileta calefaccionada aunque ahora está haciendo 31 grados de temperatura la gente creo que viene de otras partes del país no necesitaría que le calefaccionen las piletas para poder tomar un paño ¿cuáles son los precios? los 4 o 5 estrellas de de mirá tenés muy variado claro pero son precios importantes deben ser 200 o 300 dólares la noche ¿no? mirá en un hotel importante emblemático en el área de cataratas estamos hablando de 695 pesos la habitación y puede ser un poquitito más si es con vista hacia las cataratas perdón 695 dólares que obviamente es al cambio oficial ¿no? es una cadena internacional y el mismo valor de la habitación es la que te cobran de esta cadena en en Madrid o aquí en la Argentina ¿no? sí, sí igual estamos bien de turismo internacional hoy hablaba con un agente de viaje que me decía que todavía estamos teniendo remanentes de cancelaciones de la de la pandemia claro y están llegando turistas europeos y norteamericanos pero hay un fenómeno que se está notando especialmente en estas vacaciones de julio que está llegando mucho turismo latinoamericano algo de colombianos el fuerte del turismo internacional europeo norteamericano asiático arranca en septiembre octubre por eso Iguazú ya arrancó ahora con el movimiento turístico y no para en su movimiento hasta finales de marzo abril del año que viene que es cuando termina semana santa entonces te puedo decir que el movimiento de extranjeros que nosotros lo medimos sobre la base del parque nacional Iguazú anualmente representa el 35% y el turismo del MERCOSUR que incluye a brasileños paraguayos uruguayos venezolanos bolivianos es del 12 14% y el resto es turismo nacional que principalmente visita cataratas julio primeros días de enero semana santa y fechas claves pero siempre hay mucho argentino y ahora con el lanzamiento del tercer previaje las expectativas mirando Mario gracias muy amable como siempre desde Puerto Iguazú ahí hay mucho turismo como estaba mucho turismo internacional que hoy está viniendo con el billete a 315 pesos le sale todo más barato lo que pasa es que en ese nivel de 4 o 5 estrellas ahí no sé si es Geraton o Hilton el que está en las cataratas sobre las cataratas ahí el hotel no me acuerdo me parece que no es ninguno de los dos ¿está seguro? sobre las cataratas sí, sí el que está ahí dentro del parque pero claro tiene precios ya internacionales el valor dólar no, no solo quieren turismo internacional porque van a pagar en dólares directamente con los dólares ahora con este valor del dólar para el turismo argentino bueno hay ciertos lugares que se hace prohibitivo o por lo menos tenés que dejar unos valores como si estuvieras viajando al exterior es gran medida ahora la cadena española bueno ha ido cambiando de marcas pero bueno son valores muy muy elevados y obviamente hay mucho turismo que viene europeo pero fundamentalmente también de países limítrofe que le sale también con este dólar arriba de 300 pesos efectivamente los precios en Argentina que se mueven muy rápido pero bueno en estos días el dólar ha recuperado mucho vamos a la tanda cuando volvemos contamos qué pasa en Bariloche con Adrián Sack qué está haciendo el Banco Central si hay alguna señal de alarma y vamos a contar el panorama que dio la ministra Batakis hoy en gabinete que le dijo a sus colegas a los ministros a jefe ganiente Manzur bueno cómo está viendo la situación económica haciendo de alguna manera un llamado a tomar medidas urgente tanda y ya volvemos a ver lo tengo Adrián Sack en Bariloche y ya contando de Batakis en gabinete y actualizamos qué está pasando con el dólar Adrián cómo estás con nieve ahí hola dónde estás qué tal con nieve con nieve pero con lluvia estamos en Villa Catedral en esta especie de burbuja desde donde yo les empecé a hablarla otra vez pero ahora me viene ya a mi casa porque es uno de estos días feos hasta ahora siempre había nevado va a nevar dentro de una hora pero por ahora llueve si quieren me voy moviendo un poquito y les muestro cómo son las inmediaciones de este lugar y qué pasa cuando hay lluvia es espectacular es espectacular Adrián que haya tanta nieve ahí en Villa Catedral yo te digo estuve en el verano y es raro que haya tanta nieve ahí en la base del cerro exacto acá estamos detrás de un muchacho que va con unas cajas mirá te muestro a pesar de que llueve se mantiene la nieve pero de todas maneras va a incrementarse el nivel el nivel de nieve pero vos fijate que por donde pasan los autos donde pueden pasar los autos que no patinan hay pequeños arrollitos de agua que dentro de un rato se van a congelar terriblemente pero bueno por eso la mayoría de la gente está empezando a salir de las casas ahora porque está lloviendo es un día feo y no se puede esquiar o sea este es un resort de esquí es un lugar que se viene exclusivamente para hacer eso y bueno un día de lluvia no podés tenés que esperar y este fue el primero en una semana en ser así hubo de hecho un vendaval acá que no paró hasta ahora que recién no sé si se llega a ver que llueve pero está lloviendo realmente y bueno estamos esperando que vuelva a nevar mientras tanto claro la gente trata de hacer las actividades que puede en visa catedral yo a todo esto estoy haciendo equilibrio si ven que me muestro cuidado cuidado ahí Adrián porque sabés como en cualquier momento resbalás no 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 está bien bueno pero tiene el blooper para el final del programa pero te digo está tremendo te voy a contar una cosa a ver cómo es la inflación en visa catedral en esta burbuja ABC1 que bueno por ejemplo una botellita de agua mineral cuando llegué una botellita chiquitita de las que te pones en la capucha yo ponía a los chicos en la capucha cuando iban a tomar las clases de esquí salía 300 pesos hoy ya cuesta 350 pesos de un día para el otro aumentó ese valor los precios son siderales porque nos decían el otro día acá lo que sucede es que en visa catedral no son los mismos precios que en bariloche de hecho el blue te lo pagan menos y cualquier lugar es una casa de cambio improvisada el blue en estos momentos en bariloche está entre 280 y 293 pesos o sea mucho menos que lo que lo están pagando en buenos aires acá ya están acá ya están a 315 317 pesos en este momento hoy es un día muy caliente con el mercado cambiario ahí muy muy movido Adrián y lo que contás bueno obviamente estás en un lugar ahí muy selecto donde has encontrado también mucho turismo extranjero sí, sí muchísimo turismo extranjero les decía cada vez vemos más turistas de Brasil que bueno les pasa lo mismo hay también incluso Estados Unidos que vienen a hacer acá la contratemporada no pueden ir a Aspen en esta época vienen para acá aprovechan las bajas temperaturas y los precios pero bueno ¿qué pasa? acá se cobra todo en pesos ¿no? entonces ¿qué sabes cuánto es 100 pesos cuando son 200 300? yo mismo me mareo la inflación al no haber estado hace varios meses que no venía a la Argentina claro te da lo mismo pagar cualquier cosa y de eso se abusan justamente muchos ¿no? por supuesto están los que te atienden bien que son macanudos pero hay otros que bueno te cobra la botellita agua mineral 350 pesos vos sabés que impresionante estoy impactado con la cantidad de nieve que hay ahí en la base del Catedral y eso que llovió toda la noche por eso te digo y la gente sin embargo no se fue claro incluso para sacar los autos pero es cierto que ahí hay precios más caros pero claro se ha disparado también todo el tema de precios para comer ahí en los restaurantes que hay por persona ¿cuánto? mira acá en Visa Catedral uy perdón vos tenés que calcularle por persona nosotros eran los 5 y 3.000 pesos más o menos mirá se da vuelta la cámara ahí estamos acá estamos no lo que pasa es que estoy con un tropezón cada dos por tres acá viene la excavadora que bueno maneja gente de viabilidad y a veces los de gendarmería ayudan mucho también ¿no? bueno no pero te decía más o menos 3.000 pesos 4.000 pesos calculados en Visa Catedral no en Bariloche bien lo dejamos bien en claro ¿no? porque son otros precios sí, sí pero Bariloche también está acá es casi todo turista ahí está mandarle un saludo ¿sabes que no me acuerdo del nombre del de la excavadora? no del supermercadito que hay ahí que también se puede comer y se come muy bien ahí en el supermercadito de ah sí el supermercadito Shirdi Shirdi casi salgo de ahí Shirdi ahí si no fuera si no fuera si no fuera son amigos son amigos nos miran siempre mandale un abrazo tanto a la señora como al señor que me hicieron una pasta frola cuando fui eran han sido televidentes del programa y a 24 así que ahí decirle que te dan un precio en Shirdi que se come fantástico ahí en el supermercadito querés que mañana mañana salgamos desde ahí bueno dale dale mañana salimos de ahí Adrián gracias un abrazo ahí estaba no por favor a ver los saludos Adrián sac desde Bariloche salgamos todos desde ahí mañana no la pasta frola no pasa estamos a 1800 kilómetros rápido dos cosas importantes veo que el Blue está volando 317 pesos y el contado con liquidación 310 bueno ese es el que hay que ver de todas maneras son valores de locura digamos son valores de incertidumbre total no tenemos nada estamos acomodándonos un poco ese es el mensaje que hay desde el gobierno mañana hay reunión del director del Banco Central toda la atención a ver si suben la tasa van a subir la tasa fuera de la agenda pero por supuesto y lo tendrían que haber hecho hace una semana pero tienen que hacer un plan integral no ir tomando medida cada vez que se esperan porque están volando los precios y el dólar que dijo Batakis hoy en Gabinete Batakis en reunión de Gabinete dio un panorama de cómo está la situación económica hoy y qué es lo que puede llegar a venir en el gobierno estaban casi todos los ministros la ausencia más llamativa fue el adeguado de Pedro que planteó el escenario de acá a septiembre es desolador hay que hacer algunos ajustes aunque en algún punto llevó alguna tranquilidad a los ministerios de que algunas partidas presupuestarias que estaban cumplidas se van a respetar pero que se vio en un ajuste y planteó el tema de la falta de reservas del Banco Central mañana va a haber también dijeron una reunión de Gabinete Económico va a estar su propio gabinete y van a estar también algunos otros ministros vinculados al área económico como Julián Domínguez ministro de Agricultura va a estar probablemente también Mercedes Marcó del Pond la idea lo que planteó Batakis es un mensaje de mucha crudeza sobre el panorama que se viene y hasta ahora no hay medidas concretas sobre cómo se puede llegar a resolver si en algún momento de la reunión de Gabinete se planteó la posibilidad de rediscutir algún punto del acuerdo con el FMI eso sería algo de lo que hablaría Alberto Fernández la semana que viene en su visita con Mario es muy importante es decir la teoría del presidente del Banco Central que funge como ministro de Economía porque es el que tiene el mayor poder en este momento de banque en mes julio y agosto y en septiembre ya vamos a estar de otra manera no, no es así la economía no puede estar un mes y medio en estas condiciones porque termina muy mal entonces tienen que redefinir y las medidas que están dando vuelta no tienen que ser inconexas ver qué hacemos con el dólar turista ver si hacemos algún incentivo con Julián Domínguez para que haya más oferta de los productores ojeros no, tiene que ser todo un paquete y rápidamente de manera urgente tampoco el presidente lo voy a ver a Biden a ver cuando vuelvo bebo no, tampoco funciona así una última con lo de Grabois hizo mucho ruido a lo de Grabois es un mensaje a quién es un mensaje directo a Alberto Fernández le está pidiendo a Alberto Fernández que tome medidas urgentes para paliar la pobreza y planteó estamos dispuestos a defenderlo a sangre un mensaje muy elevado de tono muy subido de tono y además un mensaje a Alberto Fernández que le dice te pusimos para bajar la pobreza y no para subirla Juan Grabois prácticamente en ruptura con el gobierno de Alberto Fernández ya está Mariana con Tartesi llegando al aire de A24 Mariana ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo te va? muchas gracias la verdad que el verde te da mucha alegría ¿sabes que esto es un verde petróleo? debe ser que porque estoy a 3.17 verde petróleo es esto me dijo Vivi en vestuario pero es un verde muy elegante y además siempre el verde tal vez el verde del dólar es un verde que da esperanza el verde garpa Maxi el verde garpa exactamente ¿cómo estás? ¿estás varonino? sí, sí, sí hoy me vine ahí entonado ahí está suavecito entonado no te agarres la panza no tengas trauma mirá yo tengo panza y no tengo trauma con la panza Maxi está bien te queda bien te queda bien de acá estás perfecta estás enganchado bueno ¿cómo me dejas la tarde? una tarde calentita pero también está todo el tema de vacaciones de invierno se mueve el lugar muy lindo en todo el país y la gente bueno dice ya que tengo el que tiene unos pesitos lo disfruta tal cual algunos comprando la y otros lo disfrutan como pueden disfruta la tarde te veo mañana gracias Luisa quiere que te toque chau Maxi gracias chau chau chau